No, el dinero en este momento está cancelado, nosotros de ese monto que se canceló tenemos que hacer las transferencias de ley que establece la norma para las instituciones tanto para la Roja, para las municipalidades, para el Poder Judicial, el porcentaje que le corresponde al Patronato Nacional de la Infancia y también cancelar el 15% del servicio que cobra RACTA por la instalación de este servicio.